En el panorama internacional hay más de 30 muertos tras la explosión de una gasolinera en el sur de Rusia. Nuestra compañera Scarlett Wichardo aborda este y otros temas en las internacionales. La devastadora explosión en la estación de servicio en la ciudad de Mahakalá, en la República Rusa de Dagestán, dejó 30 personas muertas y decenas de heridos. Varios tanques explotaron desencadenando un incendio. Las autoridades informaron que decenas de personas resultaron heridas. La causa se encuentra aún bajo investigación. En tanto, las autoridades decretaron día de duelo. Siete personas murieron anoche luego de que unas rocas cayeran sobre una furgoneta que circulaba por una carretera rural en una ciudad de China. Según las autoridades, las rocas se desprendieron de una ladera y golpearon la furgoneta, causando la muerte de los siete ocupantes del vehículo. Este año podría ser el más cálido jamás registrado, mientras el 2024 podría ser aún peor, de acuerdo con expertos en clima del gobierno estadounidense. La científica jefa de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica explicó que el 2023 es el tercer año más cálido que se ha registrado. De su lado, el director del Instituto Goddard de Estudios Espaciales de la NASA, vaticinó que el próximo año puede ser aún más caluroso que el presente debido al fenómeno de calentamiento del Pacífico, conocido como El Niño. Un jurado de Georgia en Estados Unidos imputó al expresidente Donald Trump por supuestamente intentar manipular los resultados de las elecciones de 2020 en ese estado, donde el demócrata Joe Biden ganó por un estrecho margen. Trump fue acusado junto a otras 18 personas. Entre los imputados, junto al exmandatario se encuentran su ex abogado personal y ex alcalde de Nueva York, Rudy Giuliani, así como su ex jefe de gabinete, Mark Medow, entre otros. Y una mujer se llevó una gran sorpresa cuando descubrió un oso cerca de la puerta de su casa en Estados Unidos. La dama salió con un perro para averiguar qué producía unos ruidos afuera y se encontró cara a cara con el animal que estaba hurgando en la basura de un vecino. Afortunadamente, nadie resultó herido. En las internacionales, es Karelet Guichardo, RNN.